Hoy, queridos pizarritas, vamos a hablar de la decisión de Zui Mendi y de Nico Williams, del posible reemplazo de Ter Stegen y de los números de Julián Álvarez, Nahuel. Los números de Julián Álvarez. No dices nada. No, no, a ver, hablemos. Vamos a ello. ¿Qué pasa, pizarritas? Vamos allá con el primer Q&A de facto de esta Liga 2024-2025. ¿Facto? Suelta el facto. Que arrancó ayer para vosotros, esto es un facto, que arrancará por la tarde para nosotros. O sea, esto es un poquito agujero de gusano, pero lo cierto, Nahuel, Adri, es que tenemos muchas ganas de Liga Española, aunque debo decir que no estamos preparados. O sea, yo todavía no tengo el chip de que esta tarde, a las 7, arranca en San Mamer la Liga Española. Se hace un poco raro, ¿no? Después de un verano tan largo, con tantas competiciones, que si Eurocopa, que si juegos, todo lo que hemos vivido, tener ya el inicio de Liga, pero apetece, ya que la tenemos delante, hay que ir a por todas. Yo recomiendo un truco. El truco es tomarse estas primeras... Todo el fútbol que se juega antes... Truco uruguayo. Truco uruguayo. Truco uruguayo. Todo el fútbol que se juega antes del primer parón, el de septiembre, es pretemporada. Pretemporada para nosotros. O sea, los clubes han tenido sus propias pretemporadas, ya llegan a jornada uno y demás. A nivel consumidor, a nivel usuario, todo el fútbol antes del primer parón es pretemporada. Después del primer parón ya empieza la Champions, todo, así que ya temporada. Y te diría, Nahuel, también a nivel análisis. Porque para los equipos, evidentemente, no le vas a decir al equipo que llegue con 9 de 9 al parón de 16 de septiembre, que es pretemporada, y al 0 de 9, que eso no cuenta, evidentemente. Pero venimos de un partido de la Supercopa Europa, yo he leído muchas lecturas grandilocuentes en Twitter, y dices, a ver, que es 14 de agosto, que hay futbolistas con 3, 4, 5 entrenamientos en las piernas, que es imposible jugar bien al fútbol, y que esto pasa, además, siempre. Se sacan ya lecturas de partidos amistosos importantes, que eso es un delirio, pues yo diría que también, de los primeros partidos de Liga, oye, detallitos, cositas que nos podemos apuntar, cositas que podemos destacar, que nos molen, que nos diviertan, pero con calma. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, 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 no, al final, el tema es, los puntos cuentan todos igual, que esto lo dijo Bordalás en la previa del partido de ese mamés, son 3 puntos en agosto y son en mayo cuando estás jugando tus objetivos, pero es que como usuario, donde estás todavía de vacaciones en la playa, hombre, pues sí, te lo tienes que tomar con otra filosofía del partido. Si tiene cooling break, no es un partido serio. Me gusta, me gusta, es una señal distintiva. Había un dato que leí, es que no sé si fue la pasada temporada o hace dos, que hacía un balance de las últimas 10 ligas, 10 Premier, 10 Bundesligas, 10 Serie A, no sé si está incluida la Liga, honestamente, pero analizaba dónde pierden los puntos los equipos de arriba y dónde los suelen ganar los de abajo. Digamos que los de arriba pierden muchos más puntos en las primeras cinco jornadas que en el resto, porque, pues eso, jugadores que vienen de torneos importantes, giras muy largas, pocos entrenamientos, llegan un poquito menos preparados, no tienen todavía el chip competitivo al 100%, y los equipos que vienen de segunda división, por ejemplo, suelen puntuar muy bien al inicio, luego suele haber un vacío importante y acaban bien por aquello de que los equipos que están en la zona baja suelen puntuar más en el tramo final. Entonces, digamos que es una liga con varias velocidades, con varios ritmos, pero con muchas preguntitas y muchos debates que los pizarritas en Twitter nos han querido plantear y por eso voy con la primera de Lord Terribler. Nick, Nick está bien para MySpace, pero hermano, deben tener 27 palos, es el momento de cambiar. Yo le metería un K delante. Pero mira, la pregunta mola, porque dice, ¿no os parece una noticia buenísima que jugadores de la talla de Martín Zudimendi o de Nico Williams rechacen a equipos muy grandes para quedarse con su club? Creo que es el camino a través del cual debe sanar el fútbol. A ver, esta última frase me parece muy grandilocuente, porque creo que lo de Nico y lo de Zudimendi es excepcional hasta un punto de que aquí nadie puede garantizar que el próximo verano no se vaya a mover ninguno. De hecho, yo creo que lo de Zudimendi ya se acabó. Pero lo de Nico Williams va a pasar más tarde o más temprano. Creo que habla más, por un lado, de cómo son Martín y Nico y sobre todo de la solidez del proyecto de Real Sociedad y Athletic Club, que son capaces de retener a sus talentos, Adri, de no necesitar venderlos y de convencerles a partir de ese sentimiento de pertenencia que ambos clubes logran generar en sus canteranos. Sí, esto es clave. Que los dos, tanto Athletic como Real Sociedad, tienen músculo económico para no tener que aceptar la primera oferta que les llegue por sus mejores futbolistas o futbolistas con un potencial tan grande como el de Nico Williams y Martín Zudimendi. Dicho esto, creo que hay que aplaudir ese sentimiento de pertenencia que los dos clubes han conseguido generar y que los dos chicos tienen con su club para decir, oye, ¿para qué me voy a marchar? Si puedo quedarme en casa. Estoy bien. Estoy creciendo con el club. Vamos juntos de la mano y ya veremos qué pasa en el futuro, sobre todo con el caso de Nico Williams, pero es una grandísima noticia para la Liga. Es que son dos cosas que debemos contar seguidas, porque, a ver, decir que solo es sentimiento de pertenencia a Nahuel es creer en un fútbol romántico que igual, bueno, un caso de un millón puede suceder, pero no es lo general, no es la realidad. Sí, hay bastante más casos de todo lo contrario, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que ese sentimiento de pertenencia te puede hacer quedarte en temporadas importantes o incluso en todo el proyecto, a poco que también el proyecto te siga convenciendo a nivel deportivo, porque sientes que vas creciendo y que económicamente, pues igual no te pagan tanto. Dudo que la Real pague tanto como el Liverpool, por ejemplo, pero pagará bastante bien. De hecho, parece que Martín está a punto de renovar. Pero tienen que ir las dos cosas de la mano, porque, por ejemplo, el verano pasado, Nahuel, estaba pensando, según lo contaba Adri, vimos el caso de Gabri Veiga. Creo que es un poquito ingenuo pensar que Gabri Veiga no siente al Celta como Nico Williams al Athletic Club. Probablemente Gabri lo sienta parecido. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que empiezan a solar las campanas, al Celta le encantaba la idea de vender. Vendió por una cifra bastante, bueno, moderada y encima le triplicaban, cuadriplicaban, etcétera, el sueldo, sin ofrecerle una oferta de renovación. Porque fíjate, el Athletic Club parece que va a renovar a Nico y la Real Sociedad a Martín Zudimenti. A Gabri Veiga, por ejemplo, no le ofrecieron renovación alguna. Es que hay un factor que va más allá del futbolista como tal, que es el club al que pertenece. Al final hemos visto casos como el del propio Gabri Veiga, en el que el Celta le empuja a salir porque le viene bien el dinero. En su día, Brean Gil en el Sevilla, Carlos Soler en el Valencia, Fabián en el Betis. Claro, cuando a ti como club te hace falta el dinero, es que casi que el acto de servicio del futbolista, que es muy fiel, que es canterano, que soñaba con jugar en tu club, es marcharse y dejar dinero. No es el caso de la Real Sociedad, no es el caso del Athletic Club. Además, está también el factor deportivo. Están tanto Athletic como Real Sociedad creciendo mucho en las últimas temporadas. Importante esto, porque igual vosotros sois muy jóvenes, pero yo recuerdo perfectamente los culebrones de verano con Fernando Torres. Fernando Torres no deja el club. Atlético de Madrid siendo más indio que indi, hasta que ve que el Atlético de Madrid no va a ningún sitio. Dice, pues mira, me tengo que ir a Liverpool. No, y de estos casos, vamos, el único que recuerdo así reciente de contraviento y marea, me quedo, pase lo que pase, es el de Gallagher. Hay muchos factores. No sabremos nunca qué habría pasado este verano con Nico Williams y con Zubimendi si el Athletic Club y la Real Sociedad fueran el décimo segundo y el décimo tercero de la Liga. Pero bueno, a mí me parece una buena noticia todo, que el Athletic Club y la Real Sociedad no necesiten el dinero, que puedan priorizar el proyecto deportivo y que además lo puedan hacer con chicos de la casa, que además son grandísimos futbolistas y que se sienten identificados con el proyecto que están creando. No hay un solo factor, sino que es un todo y el todo en el caso del Atlético y de la Real Sociedad, pues son realidades muy positivas para ambos clubes. Y último apunte, Adri, tampoco seamos hipócritas. A nosotros nos encantan ambas decisiones, pero si Martín Zubimendi llega a firmar por el Liverpool y Nico por el FC Barcelona, nosotros también estaríamos encantados de verle en esos equipos. Claro, a los buenos los queremos ver siempre y los queremos ver en noches importantes. Eso está claro, pero celebramos que se queden porque es una gran noticia para la Liga. Creo que también para ellos, por el presente de los dos futbolistas y por supuesto para los clubes. Pues así está el tema con Nico Williams y con Martín Zubimendi. El tercero ahí que tenía una historia parecida, con Athletic Club también bicheando, porque a Athletic Club le bichean, pero también es de bichear, es Aymar Oroz y Dr. Conetes, ¿vale? N mayúscula. O sea, empiezo a pensar, Miguel, que eliges las preguntas en función del Nick. Sí, sí, sí. Aymar Oroz, me da igual, pero Dr. Conetes, maravilloso. No, ya hablando en serio. ¿Cómo creéis que le va a ir a Aymar Oroz en el nuevo club atlético Osasuna? ¿Volverá a subir el nivel de su primera temporada? Parece que también está a puntito de renovar, que se va a quedar. Creo que ha hecho unos Juegos Olímpicos de menos a más. A mí, por ejemplo, su final me gustó bastante, aunque jugó bastante fuera de posición, pero es verdad. Ahora, Nau, Adri, que Aymar Oroz viene de una temporada, pues para... No sé si le metimos en el once de excepciones de la Liga, pero le podríamos haber metido perfectamente. Sí, al final. Es raro, por cierto, lo que ha sido Aymar Oroz con las selecciones, porque el verano pasado, la Sub-21, cuando venía una temporada un poquito más positiva, fue bastante secundario en el torneo y en los Juegos Olímpicos ha tenido más ritmo, a pesar de que la temporada para mí es peor. Al final, una temporada buena, una temporada mala, da sensación un poquito de moneda al aire. Creo que es la irregularidad más típica de un futbolista de Aymar Oroz, que todo el mundo sabe que es un futbolista que va a hacer muchísima carrera en primera división, que tiene calidad de sobra, ya no solo para jugar en primera, sino para liderar a Osasuna. O sea, Nau, ¿tú crees que es esto de los segundos años de los jóvenes que prácticamente siempre pasa, que destacan muy rápido, muy pronto, pero que el segundo año les cuesta un poquito más? Lo que pasa es que a mí me resulta complicado hacer una predicción sin haber visto ni la idea de Vicente Moreno, ni cómo vuelve a Aymar Oroz, hasta qué punto el ganarte refuerza, que esto es algo que dicen muchos entrenadores, que un éxito como los Juegos Olímpicos, habiendo participado, habiendo salido un poco de esa zona de confort, de no haber estado en su mejor posición y aún así haber rendido. A ver en qué se traduce todo esto para Aymar Oroz. Yo en el largo plazo confío mucho en él, lo que no sé es cuándo vamos a empezar a ver a esa versión de Aymar Oroz que todos imaginamos. Claro, a ver, yo con el futbolista cero dudas, porque sabemos el talento que tiene, lo ha demostrado en primera división y será cuestión de tiempo que lo volvamos a ver. Tengo más dudas y es lo que quiero comprobar con su encaje en la idea de Vicente Moreno. Sabemos cómo es Vicente Moreno, cómo construye sus equipos de atrás hacia adelante. La idea parece que se va a alejar mucho de lo que veníamos viendo con Yagoba Arrasate y a ver cómo encaja ahí un futbolista con las características de Aymar Oroz. A Aymar Oroz le pedían, Yagoba le pedía muchas cifras. Le pedía que llegase, porque yo creo que el fútbol de Aymar Oroz, aparte que es un jugador que juega muy bien de espaldas y eso en la media punta es oro, porque la aparición del tercer hombre, el batir línea, el poder girarse, el hacer dudar a los centrales es oro para un equipo. Claro, si desde atrás hace cifras, no voy a decir como las de Ojan Sanchez, por ejemplo, por hablar de un futbolista diferente, con más físico, pero con un fútbol más o menos parecido. Pero si suma cifras, si llega a generar 12, 13 goles en la temporada, creo que puede ser una muy buena noticia para un club atlético de Sassona que el año pasado, a nivel de punch, era ante Budimir y Budimir ante. Pero ya está, nada más. Ante Budimir y ante Budimir con máscara, ¿no? Sí, exactamente, que era incluso mejor. Un día hay que hacer un vídeo de cómo los futbolistas con máscara de repente son mejores. Salvo Kylian Mbappé. Salvo Kylian Mbappé, salvo Kylian Mbappé. Bueno, hay que tener una excepción, Adri, para confirmar la regla. Pedro Marrero, ¿nombre? Académico, canónico, ordenado, fantástico. Vamos a hablar de algo poco ordenado. ¿Por qué creen que clubes como Betis y Sevilla, que han estado compitiendo estos últimos años en Europa, incluso ganando títulos, están teniendo que vender a sus estrellas y casi sin poder fichar ni inscribir? Está siendo, de nuevo, el tema de la inscripción más complicado incluso que fichar aquí en el fútbol español. Yo creo que en el caso concreto, Adri, de Sevilla y Real Betis-Balompié, sin ser exactamente lo mismo, porque creo que, por ejemplo, el Sevilla ha fallado bastante más en el mercado de fichajes que el Real Betis-Balompié, que creo que ha estado bastante atinado. Incluso cuando algún jugador no ha funcionado como Abner han conseguido venderlo bien, es el tema de la masa salarial. O sea, la masa salarial de Sevilla Fútbol Club y Real Betis-Balompié por diferentes razones, pero es muy alta y se les ha disparado. Y como hay futbolistas que tú creo que planeabas vender en su día, como William Carvalho, no sé si como Nabil Fekir, de este estilo, que al final no se han ido, que te rinden, pero que cobran mucho. Otros en el Sevilla que has pagado una morterada, Andan Janusay, Joan Jordán, y que no cuentan para nada para el primer equipo, pues tienes ahí ese lío. Para mí lo problemático de todo esto, Adri, más allá del tema de la masa salarial, que para mí es lo que les está impidiendo el tema del 1-1, complicándose el tema de inscribir, el Sevilla está hasta última hora con el tema de Agumé y Jeanacho, uno de los dos, porque parece que a los dos no va a poder. Más allá de ese tema está que no están pudiendo vender por dinero. O sea, si tú, Guido, se te va libre, si Petzela se te va por 3,5, si Adyose se te va por 4, si Chad y Riad, bueno, ahí haces una buena operación, pero tampoco sacas una pastaza, pues se te complica todo porque no tienes plusvalías. Claro, a ver, siendo casos distintos, porque habría que analizar cada caso de manera concreta y daría para hacer un vídeo de cada uno, los dos están pagando la hipoteca del pasado. Es como si los dos en su momento se comprasen una casa pensando que en el futuro la iban a revalorizar y poder vender a un mejor precio y, dadas las circunstancias, cada uno las suyas, insisto, están viendo como no. Y la casa va cogiendo años, se va envejeciendo, le van saliendo goteras y no consigues sacarle rentabilidad en el mercado a esa casa y estás pagando esa hipoteca que a tiempo atrás pensabas que ibas a conseguir rentabilizar. Claro, hay casos concretos, el caso del Betis, por ejemplo, a mí la situación del Betis dentro del mercado de fichajes me parece muy complicada por lo que destaca Quintana. Al final se han ido piezas estructurales, piezas importantísimas para Manuel Pellegrini, dejando muy poquito dinero en la caja. Fíjate, se me olvidaba Miranda, libre. También, también, también. Es verdad que has fichado a Ricardo Rodríguez, libre, pero es un juego con más edad. Debe ser complicado, porque en la dirección deportiva del Sevilla y del Real Betis Balompié en lo particular hay gente de mucho talento. Pero sí que es verdad que se te ha disparado por un lado la masa salarial y no has podido vender. Yo aquí, de fondo, veo dos cuestiones. Una, para mí la Liga sigue siendo muy estricta con el tema del límite salarial. Creo que se ha ido flexibilizando y demás. Y sé lo que dice Javier Tebas. En su día me escribió un tuit porque no estaba demasiado de acuerdo con mi opinión. Entiendo que lo que quiere la Liga es empatar, que quiere sostenibilidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero también es verdad que uno de los mantras de la economía es que si tú no inviertes es muy complicado crecer. Y creo que eso a muchos equipos de la Liga le cuesta. ¿Qué sucede? Que aquí creo que la única vía de escape, Nahuel, que tienen clubes como Betis o como Sevilla, es la cantera. Es decir, fíjate el Villarreal. El Villarreal que también ha tenido que vender mucho. Pero son entornos diferentes, Miguel. El tema es, el Betis no puede fichar a cualquiera en el Sevilla tampoco. El Betis tiene que fichar un 9 en el mercado de enero, pues tiene que ir a un perfil como Bacambu, un futbolista que al aficionado le suene, que le ha hecho bien en la Liga. Por supuesto, hay apostas un poquito más alternativas. Ahí está el fichaje de Johnny Cardoso, que salió muy bien. Luis Enrique en su día estuvo bien tirado, además. Pero tienes que fichar a futbolistas con un cierto estatus. Que creo que son jugadores que te elevan la masa leal del equipo. Yo creo que en el Villarreal no existe ese tipo de presión. Pero ¿por qué me voy a los canteranos? Primero, Nahuel, porque los canteranos cobran menos. Esto es así. Es que ha pasado incluso en clubes gigantes. Bueno, de hecho, uno de los éxitos de la Real Sociedad es tener controlada la masa salarial. Miguel, el año pasado, tanto el Fial del Betis como el del Sevilla jugaban en segunda federación. Han subido los dos, por suerte. Y de hecho, era un objetivo capital para ambos. Pero le han prestado muy poca atención últimamente. Está el tema de la masa salarial y que luego tú necesitas generar dinero. O sea, necesitas generar plusvalías. O lo haces al estilo Monchi, por ejemplo, sabiendo fichar muy barato y vender muy caro, que es algo que abandonó el Sevilla en el último lustro en busca de competitividad inmediata. O lo haces con la cantera. El Villarreal acaba de vender a Jorgensen por una pasta. Un portero. El año pasado vendieron por 90 kilos. Claro. Bueno, vendió a Nicolás Jackson, por ejemplo. Fíjate, Nahuel, que hace 12 meses creo que tú eras el más optimista, pero creo que Adri y yo teníamos dudas con Jorgensen y decíamos, ostras, no nos ha convencido el todo, se te ha ido Jero Rulli, igual el Villarreal tiene que fichar. Y el Villarreal dijo, que por eso saben más que nosotros, vamos a apostar por este chaval que tiene nivel, que es joven y que encima oye, se puede revalorizar. Pues se ha hecho un muy buen año, se ha revalorizado y me ha dejado una pasta. A veces hay que apostar por esos perfiles. Yo, el fútbol andaluz que tiene mil futbolistas de muchísimo nivel que acaban también en otras canteras, hay que decirlo, mismamente el ejemplo de Fermín o de Gaby, pero, ostras, yo al Betis y al Sevilla les pido un pasito adelante ahí para precisamente no tener tantos problemas de este tipo, porque, claro, yo entiendo al seguidor bético, dice, joder, llevo cuatro años clasificándome para Europa, he ganado una Copa del Rey, estoy haciendo bien las cosas, no estoy haciendo dispendios, tengo al mismo entrenador, ni siquiera he tenido que pagarle una morterada al entrenador para echarle, y sigo teniendo problemas. Entonces, ¿qué haces? Pues yo creo que ahí la solución, insisto, me parece que es la cantera para este tipo de club, que es la solución que tiene el Villarreal, que es la solución que tiene la Real Sociedad, y aquí separaría el Athletic Club, porque el Athletic Club es la solución y la única opción, prácticamente. El tema con las canteras de Sevilla y Betis es, hay nivel y no se han atrevido a ponerlo, caso de Isaac Romero, por ejemplo, o no se ha trabajado bien en los últimos años y no hay tanto donde tirar, y por eso no estamos viendo tantos canteranos en las primeras plantillas de los dos equipos, porque en el Sevilla sí, están apareciendo ahora Kike Salas, Pepizac Romero, Juanlu, pero bueno, de momento no ha aparecido ninguno que realmente haya tirado la puerta abajo en los últimos años. Es que yo creo que es muy complicado mantener la competitividad actual que le pedimos al Sevilla, que hasta esta temporada creo que eran, bueno, no sé cuántos años metiéndose en Europa, ya sea ganando la Europa League o sea entrando vía Liga y el Betis cuatro años seguidos, es muy complicado mantener esa competitividad en el día a día y seguir dejando espacio para los canteranos. Y vuelvo a poner otro ejemplo, yo ahora mismo, yo veo que la Real Sociedad debería fichar un central, pero igual la Real Sociedad confía en John Pacheco y en John Martín y dicen, pues tengo que darle espacio, ¿pierdo en el presente? Sí, porque no tengo un Robin de Normand, pero igual gano en el futuro. Yo creo que hay un ejemplo muy claro, con la Real Sociedad un ejemplo muy claro, el año pasado se mete en Champions y tiene la opción de firmar a Grimaldo y tiene el dinero para firmar a Grimaldo. Lo que pasa es que haces un análisis, aunque tú estés convencido de que a nivel deportivo Grimaldo te puede ir bien, luego el fútbol es muy complicado. Al tercer partido igual se rompe la rodilla, ya sabemos cómo va el fútbol. Y te comprometes a que si el futbolista te va mal, por lo que sea, es que estás comprometido. Y la Real Sociedad, a pesar de estar en Champions, decidió no meterse en ese jardín. Tú miras la lista de los fichajes de Betis o de Sevilla últimamente, y hay futbolistas. Hay mucho jardín. Mucho jardín, mucho futbolista, con una larga trayectoria que tú tienes que pagar a nivel de pedigrí. Quiero decir, Diego Llorente no te ha costado una pasta, pero Diego Llorente ya tiene 30 años, viene un equipo de Premier, el mismo caso de Marroca, Isco, Fekir en su día, son todos futbolistas que cobran dinero. Porque al final tú tienes que, un poco lo que decías, fichar jugadores acordes también con la exigencia que hay a nivel popular con el Betis. Y que tú te puedes permitir lujitos. Por ejemplo, el Villarreal ha pagado un dinero a Jose, que hay que ver, que tiene 31 años, que ha sido un contrato largo, que viene teniendo algún problema físico. Pero el Villarreal puede hacer esa apuesta porque ha tenido mucho retorno. Porque Jorge Cuenca, por ejemplo, también se ha ido por prácticamente 10 millones. La apuesta del mercado de invierno, que le sale muy bien, es Gerson Mosquera, que es un futbolista totalmente desconocido. Que luego te sale bien, haces un buen scouting y le has pagado muy poco dinero a un futbolista que te ha dado grande rendimiento. Pero claro, tienes que un poquito... Yo creo que el Villarreal sabe muy bien balancear todo esto. Que en su día también hacía apuestas... Es que, por ejemplo, aquella delantera de Bacambu y Pato, yo creo que lo define muy bien. Es decir, aprovecho una oportunidad de mercado con un futbolista más veterano, que tiene ya cierto currículum, como era Pato, y Bacambu, que era el futbolista desconocido, ¿no? Y que se complementaron muy bien. Creo que Sol Villarreal lo ha sabido explotar muy bien, porque creo que es un modelo que tardas en implementar en tu club y que necesita mucho conocimiento. Y creo que Sol Villarreal lo trabaja muy bien. Y que si descuidas un poco la cantera, es más difícil de compensar buscando ese tipo de fichaje que está buscando mucho el Sevilla últimamente, ¿no? De jugadores con ficha de filial, jugadores jóvenes que no tienen hueco en otras grandes canteras y que pueden tener hueco en el Sevilla. Ojalá la cosa mejore, pero lo resumiríamos en eso, en un tema de masa salarial, en un tema de que el límite económico de la liga es muy exigente y que ellos no están teniendo esa capacidad de reducir la masa salarial y de obtener plusvalías vía cantera, que es un poco la solución que obtienen otros equipos. ¿Ronaldo? Vale, joder, la verdad es que la estoy liando con los nics. Porque había creído que ponía Ronaldo nazarismo. Nazarismo, pues es Ronaldo nazismo, ¿vale? Uf, ahí. La pregunta es buena. Desmonetizado. Ronaldo nazarismo, ¿vale? Ronaldo nazarismo. Si el Sevilla juega con un punta, es muy probable que juegue Isaac. ¿Cómo veis que juegue él en solitario sin un acompañante? Me empezó una muy buena pregunta porque... Esto lo ha desventido Pimienta, ¿eh? O sea, que dice que el esquema sí, pero que él los ve coincidiendo a... Sí, a Higianacho y a Isaac, pero ha dicho que partiendo uno desde la banda. Que eso yo no lo veo del todo. Pero al final sí que es verdad que Isaac Romero nos encantó y tiró del equipo, pero nos encantó en un contexto de doble punta con el Nesiri, donde hablábamos todo el rato de la sociedad. Ahora no tiene Nesiri, tiene Higianacho y parece que Pimienta va a ser 4-3-3 prácticamente inamovible como el año pasado en la Unión Deportiva de las Palmas. Entonces me parece un tema interesante porque, oye, en Nesiri suponía muchas cosas, pero es que igual no solo se te ha ido en Nesiri, se te ha ido también una parte de Isaac Romero. Sí, sí, sí. Es una muy buena pregunta porque además Isaac Romero hasta el momento ha demostrado ser mejor de cara a portería que de espaldas a ella. De espaldas a ella en los apoyos, en los controles. No es tan fino. No es un delantero, claro, no es un delantero con una sensibilidad como podríamos presuponerle a un delantero de García Pimienta, ¿no? Es un tipo muy agresivo, muy trabajador, que ataca bien el espacio con el desmarque, que muerde, que trabaja, pero hay que ver, hay que ver cómo hace ese tipo de descargas y de apoyos que los va a necesitar en el sistema de Pimienta. Y al final, recordemos que Pimienta el año pasado usa mucho a Sandro en banda, usa mucho a Munir en banda, le gusta jugar con dos perfiles de extremos diferentes entre sí, uno en un extremo más tradicional, luego alguien que se meta más por dentro. Yo creo que los vamos a ver mucho. Estamos por descubrir esa versión de Isaac Romero un poquito más solo. De hecho, cuando, por ejemplo, en alguna doble punta el acompañante fue Luquevacchio, nos dejaba un poco... Raro. Sí. Pero bueno, creo que se tiene que adaptar. Creo que a Nacho lo hemos visto un poquito más en banda y veremos qué tal funciona. De hecho, de hecho, fíjate como la temporada pasada siendo una doble punta Isaac Romero en Nesiri, Isaac Romero partía muchas veces más tirado al costado izquierdo que el esturro para meterle los centros a Nesiri. Sí. Casi jugando muy abierto como extremo aún siendo una doble punta. Oye, ¿queréis que os haga una pregunta de quesito? A ver. ¿Quién fue el segundo máximo goleador del Sevilla el año pasado? En Liga. En Liga, ¿vale? Porque creo que en total fue otro. Puede ser que sea Ramos. Creo que Ramos fue en total, pero en Liga no fue Ramos. Espera, claro, la temporada pasada ya... No, claro, esto queda lejos ya, ¿eh? Esto ya en el baúl de los recuerdos. Me ha dado tiempo a dejarme el bigote y quitarmelo, ¿eh? Ramos marcó tres goles en Liga, en Nesiri 16. Hay un jugador que marcó cinco goles, que es uno más, por ejemplo, quizás Romero que Lula Socampos. Pues, no fue Rafa Mir, ¿no? No, no, no. Seguro que no fue Rafa Mir. No, 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 pero Rafa Mir marca un par de goles. Te lo digo, Nau, te lo digo. Rafa Mir marca un par de goles. Luquevacchio marcó en su día, pero no tuvo continuidad al tema, ¿no? Claro, no caigo, ¿eh? Claro, luego empiezas a contar, hombre, Suso no creo. Luquevacchio. Ah, Luquevacchio. Ah, todo y Luquevacchio. Ah, mira. Es que, bueno, hago un pequeño, bueno, no es un spoiler, porque yo creo que ya se sabrá. Esta noche comento la Unión Deportiva de las Palmas Sevilla en Dazón. Un poquito ahí de darme bombo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué va a quedar? El partido que va a quedar, ¿cómo? Bueno, pues esto va a ser esta noche. O sea, quiero decir... Ya, ya, ya. O sea, cuando la gente vea este vídeo todavía no se habrá jugado el partido, ¿no? A no ser que alguien sea muy vago. Claro, no, no, no. Claro. Yo, mira, yo voy a empatar, ¿vale? Vale. La temporada. Claro, o sea, mi primer partido vamos a dar los pases al pie, vamos a hacer un par de carreras tribuneras y ya está, ¿vale? Así que como queda el partido me es lo de menos. El caso es que me estaba mirando datos para preparar el partido y Luque Váquio, más allá de ser ese segundo goleador que me ha parecido interesante, es que le marcó dos goles en cada partido, o sea, un gol en cada partido a la Almería, que os acordáis que fue ese partidazo que con el Sánchez Pijuán, y un gol en cada partido a la Unión Deportiva de las Palmas. Entonces, me parecía curioso el dato y por eso me lo sabía de memoria. Pregunta. O sea, ¿podemos decir que las Palmas esta noche va a tener que ponerse el Dododi? Bueno, creo que no. Creo que no. Vale, vale. Hay una historia muy curiosa que la suelto aquí por si luego no juega. Nos han hablado de Abubakar Basinga, que es el futbolista del medio centro, que va a ser... O sea, decíamos que la Unión Deportiva de las Palmas necesitaba un medio centro por Perrone y ese día dijo luego Miguel Ángel Ramírez que no, que parece que va a ser Basinga y que van a firmar a un 9, ¿vale? Basinga es un medio centro de 19 años, yo no le conozco, aunque sí que le vi un partido porque jugó el tramo final ante el Tenerife de ese partido de Copa. No sé si os acordáis que generó mucho lío, luego Kirian tuvo que hablar con su afición, etcétera. Pues este chico llegó en Patera con 14 años porque quería ir a Francia donde tenía familiares, se quedó como menor no acompañado en las islas y jugando pachangas con otros chicos del barrio con otros menores no acompañados pues destacó y un taxista un taxista escribió a Tonono que es el director de la cantera de la Unión Deportiva de Las Palmas para que le echara un ojo. Entró en la cantera, se encargó también a nivel personal de él y bueno, pues ahí está formando parte del primer equipo. Me parece una historia bonita y yo voy deseando que debute esta noche para calzarla porque claro, si no se me cae en el baúl de los recuerdos ya... Yo ya la he soltado aquí y ya está. ¿Os ha parecido bien, no? Sí, muy bien, muy bien. Te va a venir bien un partido de ritmo bajo para poder calzar la historia entera a ver si cortarla. A ver, a ver, Unión Deportiva de Las Palmas Sevilla un 16 de agosto. No creo que vaya a ser un corre calles, eh. Malo será que en el 65 no... Claro, hay cooling break now. Hay cooling break y habrá que aprovecharlo. El tema, un gran fan nuestro, Albert Cinco, fan particularmente mío de mi trabajo en Radio Marca Donosti, pregunta, ¿cuál os gusta más? ¿El Athletic 2012 de Bielsa? Un poquito papá mamá. ¿O el Athletic 2024 de Valverde? Primero, luego hay otra pregunta. ¿Qué equipo os gusta más? ¿El de Bielsa o el de Valverde? Hombre, es que el de Bielsa molaba mucho, eh. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que en términos de diversión, Bielsa. Pero la pregunta es, ¿quién ganaría un partido entre ellos? Porque yo aquí cambio la respuesta. Este me parece un equipo más sólido. Hay que recordar que esas dos temporales del Athletic con Bielsa, incluso la buena, en liga, un poquito regulera. Yo creo que este es más equipo. No, pero yendo al mano a mano, el Athletic de Bielsa, los partidos grandes los competían muy bien. Luego sí que es verdad que daba ese desgaste en la regularidad, pero el partido bueno te lo competía. Tenía menos profundidad de plantilla y creo que era como, bueno, ya sabemos cómo es Bielsa, ¿no? Con un plan muy concreto y muy agresivo, pero era menos versátil. Yo a este Athletic de Ernesto Valverde le he visto muy maduro en ese sentido. Sí, yo creo que también ganaría la actual. Yo diría que la actual, dicho esto, claro, también con el recuerdo de lo que fue el de Bielsa, quizá todos nos dejamos con el de Martelo, ¿no? Hombre, a ver, Javi Martínez y a Morevieta como centrales, ese centro del campo, si no me equivoco, era ahí tu raspe. Ander Herrera y de Marcos en la final de la Europa League. Y de Marcos como interior, van de izquierda para Iker Monia en banda derecha para Markel Susaeta, punta para para Llorente, el lateral derecho era Idaola, el lateral izquierdo, el lateral izquierdo, venga, pregunta de quesito. Tengo el once delante, o sea. Vale, pues, pregunta de quesito, Adri. Adri. Es que si te digo el nombre ni te acuerdas. A ver, a ver. No, Sí que lo va a sacar, con el nombre lo saca. ¿John? John. Dos al número tres. Claro, bate al izquierdo, o sea. Bueno, a ver, no es esto el fútbol de los 60. no, no, no. Orteneche. Ah, amigo, vale, vale, vale. Y el portero, el portero de Airaizov, ¿no? Sí, porque Airaizov. Pero, a ver, el mejor jugador entre los dos equipos yo creo que es Nico Williams. No sé si estamos de acuerdo. Mira que hay muy buenos futbolistas, ¿eh? Está Ander Herrera en su mejor momento, Javi Martínez. Sí, pero, ojo, a Iker Munien, porque claro, ya sabemos a dónde no ha llegado Iker Munien, pero ojo a ese Iker Munien, ¿eh? Bueno, pero lo de Nico a mí me parece, espero no ser muy presa del, o sea, no ser muy presentista, pero es que Nico no es una cosa... No, no, posiblemente sea así, ¿eh? Posiblemente sea así. Si hacemos el uno por uno, yo creo que entre Unai y Gorka no hay mucho color, yo creo que Iraola claramente sea de la derecha, Javi Martínez con Vivian podría jugar de central. Sí, sí. En la izquierda, hombre, Orteneche, no, 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 no era lo más destacado de aquel equipo. Era cumplidor. Sí. Claro, luego Ander Herrera podría jugar una mitad con cada equipo, ¿no? Yo creo que el centro del campo... Y tú, Raspi, una cosa, claro, luego nos hemos dado cuenta de que era un hijo de Bielsa, ¿no? Uno de esos futbolistas a los que Bielsa hace parecer internacional, de hecho, bueno, fue internacional y tú, Raspe, pero no era tanto al centro del campo que me gusta más el de ahora, prácticamente en general. Ahí no sabríamos cómo encajarlo futbolísticamente, pero ahí yo creo que había que meter a Sanchez, pero claro... Yo creo que hay que meter sí o sí a Ander 2012. Sí, 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 sí. Y seguramente, ojo a de Marcos, es que ese de Marcos... Sí. Claro, metes a Nico o a Muniain, metes a Iñaki en derecha, aunque ese Susaeta top... Buf, no sé yo, entre Iñaki y Susaeta igual es la decisión más complicada del once. Puede ser. Y aunque esta no sea decisión ahora mismo aplaudida en Bilbao, Fernando Llorente. Fernando, sí, sí. Que sabe cuánto pesa la del mundo. Sí, y cuánto, y cómo de alta es la valla, ¿no? ¿O ese fue Javi Martínez? Es que no me acuerdo quién fue... Javi, Javi, ese fue Javi Martínez. Javi, Javi, bueno. Al menos Javi fue. Al menos Javi fue. Venga, por cierto, que hemos visto, hemos coincidido alguna vez con Fernando Llorente en persona, es más alto. Y el que es tremendamente majo es Toquero, eh. Toquero es un genio. El Marcosport Weekend de Málaga. Ah, vale, sí, puede ser. ¿Qué decías, no? No, no, que con el que hemos juicido también es con Toquero, bueno, tú casi que trabajas con Toquero, pero Toquero es majísimo, o sea, Toquero crack. Toquero, he hecho algún partido con el endazón, es que no decepciona, o sea, Ari, 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 Toquero-Lendakeri, a muerte. Siguiente pregunta, específica casi para el Toquero de pizarritas. Samuel Díaz pregunta, ¿cuántos goles y asistencias, y esto espero que Alexander lo apunte, para luego, para luego nuestro editor, para que luego pase cuentas, ¿cuántos goles y asistencias, vamos a sumarlo todo, ¿vale? Deberá hacer Julian para que en su primera temporada se consiga una buena temporada. Márcale un mínimo, ¿no? Y luego di cuántos hará. O sea, para que sea buena temporada, ¿cuántos goles? ¿En liga o en total? No, todo. A ver, es que para que sea una buena temporada, viendo lo que ha pagado el Atlético de Madrid y la expectación que le ha levantado, entre goles y asistencias tiene que hacer 30. ¿Vale? Entre todas las competiciones. ¿Y cuántos crees que hace? ¿Menos de 30? Sí, a ver, es que, a ver, por matizar lo del otro día, ¿eh? No, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. Yo creo que la decepción no va a ser tanto Julián, Julián es un jugador que me gusta, ¿eh? Recogiendo cuerda, recogiendo. yo veo opiniones y parece que Julián es Leo Messi, que solo con fichar a Julián va a dar igual quien juegue de central, Julián, el día que haga falta va a jugar de 5, Julián, el día que se constipe alguno de los carrileros que no son carrileros va a poder jugar ahí, claro. Esto último no lo descartaría, también te digo. Ya veo esa reunión entre Simeone y Scaloni diciendo, pero Cholo, no puede jugar donde Lino, no me hagas esto. Ahora con qué cara siento yo a Lautaro. ¿Cuánto dices que hace? Yo creo que va a hacer... Ostras, es que es complicado, ¿eh? Va a hacer 22. Yo le pondría el listón un poco más bajo, le pondría en 25, ¿vale? Para la buena temporada, ¿no? Para la buena temporada, no es notable temporada ni gran temporada, digo buena temporada, 25, y creo que va a hacer 30. Yo diría, sí, diría también 25, sí, estaba pensando en 24, una buena temporada que fuese 24, estaba pensando en el 12 más 12. Cambia un número para que no nos llamen los de siempre. para que luego no digan, vale. Maquíalo. Iba a hacer... Espera, os dejo intimidad, ¿vale? Vosotros fluir, yo no miro, chicos, yo no miro, cuando acabéis de hacer lo vuestro, volvemos a hablar, ¿vale? Va a hacer 34. ¿34? Vale, ¿vale? ¿Cuál cifra? ¿Ya puedo? Sí, somos rápidos, now, tampoco hay que salir mucho, now. Venga, Adri Filgel, que esta es la penúltima, ¿cómo veríais a mamar? ¿What? Es a mamar, ¿verdad? Entiendo, a mamar, es que ha puesto a mamar. A mamar. De hecho, la pregunta literal es, ¿cómo veríais a mamar como sustituto a medio largo plazo de Ter Stegen? Estoy pasando ya unos calores, las preguntas, he hablado, he estado hablando antes con mamar Dasvili, le he dicho que le voy a mandar esta de Kooligan, que le gusta mucho, que no se la va a poner este año, me ha dicho, este año igual no, pero la tendré en el armario. Claro, yo aquí, por dar reflexiones, y más allá de que mamar Dasvili no va a ir al Barcelona, yo creo que no debería ir. Porque creo que Ter Stegen me está dejando alguna duda, lo reconozco, y de hecho, si tú coges el compendio de los últimos cinco años, temporada de nivel Ter Stegen tiene una, una, bueno, increíble, para mí el mejor portero de ese año, o sea, una locura, el mejor jugador de la Liga. De hecho, probablemente la mejor temporada de Ter Stegen, en general. Sí, 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 totalmente, me pareció escandaloso lo que hizo en el Barça de Xavi, pero venía de unos años complicados con el tema de las lesiones, con alguna duda, el año pasado, más en la lesión, creo que no está a su nivel y creo que hay alguna duda. ¿Qué sucede? Que aunque Mamardasvili pueda parar Marks Keter Stegen, que creo que ahora mismo está parando más, creo que el Barcelona, si piensa en un portero, tiene que pensar en uno, claro, que pare mucho, pero no puede renunciar al tema de la salida balón, o sea, no puede renunciar, por ejemplo, a ver, si Mamardasvili párase el triple que un portero con buena salida balón, pues por supuesto, claro que sí, pero tampoco para el triple, seamos honestos, para quizás un poco más, entonces yo creo que lo que tiene que aspirar es a por un portero que pare mucho, como Ter Stegen en su mejor momento y que tenga una salida balón, quizás no tan buena como la de Ter Stegen, pero desde luego sí aseada. Claro, aquí la pregunta como a Mamardasvili es, ¿hasta qué punto es entrenable lo que le falta con los pies? ¿Hasta qué punto puede mejorar, seguir mejorando lo que todavía no hace con los pies para poder ser el guardameta del Barça? Como parador, ningún problema, ahora por arriba también tiene que mejorar, pero en eso ha mejorado, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad, es verdad que la salida está mejorado. Me parece más fácil mejorar el juego aéreo, por ejemplo, sobre todo cuando eres largo como un día sin paro, o sea, claro, el problema es que Mamardasvili con el juego, con los pies, de verdad, es que es probablemente el peor portero de la liga, ya no Black tampoco ha destacado mucho, pero de verdad, es que con el balón en los pies, no sé a nivel de porcentajes, porque busca mucho balón en el lado, pero es que no logra orientar. Es que os diría que ya ha mejorado bastante, yo creo que no hay mucha más cera de la que har de como Mamardasvili el juego de pies, creo yo, luego los futbolistas son los que mejor se conocen y ya conocemos unos cuantos que han tumbado los límites que les poníamos desde fuera, pero bueno, yo creo que es natural y creo que el mercado nos ha enseñado que es que un portero como Mamardasvili con un buen juego de pies no estaría en agosto decidiendo dónde juega, es que antes de la Eurocopa se le habrían levantado a la Valencia, y no vale 40 millones o 35 millones. Claro, vale alguno más. Dicho esto, poniendo el foco ahora en el Barça, a ver, yo creo que Mamardasvili y el Barça son universos paralelos que no se cruzan en ningún momento, en clave Barça me preocupa el relevo de Ter Stegen, yo creo que el Barça no necesita un portero titular, pero a mí no me gusta Iñaki Peña como suplente, creo que al final es un problema que el Barça aplaza por falta de recursos, pero va a tener que ir mirando a ver qué pasa con su portería. Lo hizo muy bien en su día con aquel binomio entre Bravo y Ter Stegen, que yo creo que fue un éxito. Pero creo que hay que dedicar recursos a la posición porque ya decimos que un portero que pare y que juegue viendo los pies cuesta mucho dinero y además si es joven más todavía y el Barça va a tener que atinar mucho con ver qué trae y sobre todo intentar solucionar el problema cuanto antes. Totalmente de acuerdo, yo lo que quería decir es eso, que lo más importante es parar, pero que el juego de pies no es accesorio para ningún club, pero menos para el FC Barcelona. Bueno, es que esto es así. Última pregunta de Víctor Granota. Después de unos meses de mercado, aunque queda bastante, quedan dos semanitas y hay currito aquí, ¿cómo veis el nivel de la liga? ¿Ha subido o bajado respecto al año pasado? Me parece interesante esto porque, claro, es un análisis genial porque luego diremos bueno, depende, sí, unos han mejorado, otros han mejorado. Ya, pero a nivel de análisis general a mí me ha dado por mirar y creo que ha mejorado, creo que ha mejorado porque de hecho yo creo que el problema que estaba teniendo la liga en los últimos tres años es que el que ganaba se destacaba mucho y luego no estaban a la altura los otros dos. El Atleti se descolgaba muy rápido en las últimas ligas y el Madrid en la de Xavi se descolgó muy rápido y el Barça de Koeman barra Xavi y el de Xavi el año pasado se descolgó muy rápido. Creo que el Barça ha mejorado, no muchísimo, pero ha mejorado con Dani Olmo. Creo que el Atleti ha mejorado bastante, sobre todo con Julián y que se queden Nico en el Atleti y Zubimendi en la Real pues como que termina de cerrar el círculo. Yo sí que creo que el nivel medio puede ser un puntito más alto. No veo a grandes, o sea, no veo a muchos equipos habiendo empeorado e incluso uno que lo ha podido hacer como es el Villarreal creo que va a terminar reforzándose correctamente. A ver, yo quiero creer que el nivel ha mejorado y que vamos a ver un campeonato de un nivel superior pero venimos de varios años en la liga donde estábamos analizando que se estaba igualando por lo bajo el campeonato, que los partidos eran de peor calidad, que las plantillas eran peores y no sé, quiero esperar para comprobarlo porque a ver, el análisis que has hecho y los peches que han llegado a los grandes son evidentes y tirarán del carro pero el resto del equipo tengo dudas. No, que puede ser que también me puedes decir bueno ya y el Getafe está como está y el Alavés ha perdido calidad. Yo creo que hay ejemplos de todo tipo pero no sé, ya digo, nada por mirar plantillas y hay que ver, ¿no? Es que la liga en global por ejemplo, es que dices es que la Real ha perdido a Lenormand y el Villarreal a Sorlos pero es que los ha fichado el Atlético de Madrid con lo cual los mantienes. Luego, por ejemplo, en los pronósticos hablábamos de que ninguno ve al Girona repitiendo una temporada como la anterior pero oye, al final recupera al que fue su mejor centrocampista hace dos temporadas así que ha perdido muchos jugadores. Consigue el fichaje de Van de Beek que es un fichaje que está pasando muy de puntillas a mí es un futbolista que me gusta mucho y escuchándole un poquito en la presentación y demás me genera buena vibra el fichaje de Van de Beek y lo que puede hacer Michel con él no sé, es cierto que al final se va Dobrik se va Larsen Magardasvili tiene pinta Merino tiene pinta sí, son futbolistas importantes se ha ido en el City también pero creo que se ha perdido con los talentos con los años. El Girona Now es ejemplo de equipo que ha perdido calidad mucha vez. Pero que es normal que le ha pasado al Stuttgart le ha pasado al Bolonia todos esos equipos que metíamos como sorpresas entre los que estaban peleando por Champions Yo creo que estamos parejos o sea, tampoco creo que ha podido subir ligeramente como decía antes pero creo que está parejo y creo que luego también hay cosas por ver porque lo del Girona lo pensaba yo también Adri pero es verdad que hace 12 meses estaríamos diciendo lo mismo porque se fue Romeu se fue Tati Castellanos Rodrigo Riquelme y Santiago Bueno y era un nombre clave por línea y el Girona había estado peleando por Europa no es verdad que peleando por la liga como el año pasado yo creo que el Girona va a ser un poco de excepción pero también es verdad que a mí Brian Hill me mola que Oriol Romeo ha vuelto que Krejci me parece bien tirado y que ojalá lo de Van de Beek y lo de Abel Ruiz que me genera alguna duda más los chicos jóvenes que ha fichado funcionen bien pero también te digo a Sabiño y a Dobrik no los conocíamos y podríamos decir que el Girona era un poco incógnita y a Kouto no lo esperábamos ya lo conocemos y que es muy complicado y ahora ser Sabiño y Dobrik pero imagínate que Miovski imagínate que Miovski es un fenómeno claro es que no lo sabemos pero yo diría un punto positivo aquí por ser optimista no se han ido entrenadores esto es patrimonio liga quiero decir no voy a decir que Dobrik y Sabiño sean más importantes que Miovski pero el año pasado que Miovski capitán general pero el año pasado que se va a ir a Ola a Bormuz se va a ir a Ola creo que tampoco mucho más no no si es que ha habido poco cambio bueno el tema del Sevilla bueno no porque se quedó Mendy Libar si quieres podemos meterlo de una IEM que fue a mitad de la temporada anterior de la 22-23 pero vamos a mí me parece importante eso que siga Valverde que siga Carlo Ancelotti vamos a ver qué tal Flick bueno Simeone está ahí y ya no se nos acostumbra y será raro lo contrario porque al final los entrenadores son muy importantes en esto Pellegrini ojalá Pimienta tenga suerte Yago Balmallorca bueno veremos veremos porque esto ya ha arrancado hemos perdido a Don Javier Aguirre esta es dura pero a cambio tenemos entrenador uruguayo en la liga de nuevo de momento de momento a ver cómo a ver cómo evoluciona eso pero bueno que este es el primer cubano de la temporada 24-25 habrá más yo ahora mismo me voy a descansar porque me ha dejado tocado lo de Aguirre así que chicos ya sabéis whisky a dormir gracias a todos Gracias.